Oye, vamos a mantener ahora un contacto en vivo y en directo con nuestro móvil en terreno. Daniel Ose se encuentra en el centro de Concepción y nos tiene novedades. Daniel, estamos contigo, te escuchamos, te sentimos, cuéntanos. Carmen, ¿cómo estás? Nosotros acá en extranjería para poder mostrarles cómo nos vamos llenando de este amor de su chero, esta forma de compartir no solamente entre nosotros los chilenos, sino también con nuestros hermanos extranjeros. Vean ustedes que ya han comenzado a entregarle algunas empanadas a quienes hasta ahora vienen hasta la oficina de migraciones a realizar cualquier tipo de trámite. Vamos a conversar en algún momento también junto a algunos de quienes están probando. Entendemos también estas exquisitas preparaciones tan típicas como es la mesa chilena, como justamente la empanada. Hola, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, hola por acá. Muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está la empanada? Rica, rica. ¿Le gustó? ¿La había probado antes? No. ¿Qué le parece? Sí. ¿De qué parte viene usted? Venezuela. ¿Y allá hay alguna preparación parecida a esta, como la masa de la empanada? Parecida. ¿Cómo se llama? Allá se llama pastel de hojaldre. Pastel de hojaldre. ¿Y cómo se prepara eso? Bueno, si es de pollo, se prepara con aliños, se me echa el pollo y luego se rellena la empanada. Todo eso es más rica. ¿Hace cuánto tiempo acá en Chile? Pronto, tengo dos semanas. Ah, ya. ¿Y qué le ha parecido? Bueno, nosotros nos caracterizamos generalmente por estas preparaciones, algunos sabores también un poco más dulces. Hay en realidad de todo un poco. Sí, sí, la me di cuenta. Y por supuesto también la alegría tan característica de esta época. Qué bueno. Así que bienvenida, por supuesto, a nuestro país. Ojalá que siga probando más empanada. Gracias, gracias. Muy amable. Y ahí estamos justamente conversando con una de nuestras hermanas venezolanas que vienen llegando hasta este lugar probando. Imagínese usted por primera vez la empanada. Y usted que tiene más experiencia, ya sabe, por supuesto, este sabor tan delicioso, tan tradicional. Así que, bueno, si a lo mejor usted es de las personas que vienen hace poco llegando hasta nuestro país, está recién conociendo un poco de nuestra cultura, qué mejor que hacerlo en esta época de septiembre. Venga también a hacer sus trámites a esta extranjería y va a tener además la posibilidad de escuchar un poco de cueca, comer una rica empanada y más de alguna sorpresa en este lugar. Y verás cómo quiere ventile al amigo cuando es forastero. Esa canción, por supuesto, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra realidad. Y claro, tú lo estás reflejando desde el Centro de Concepción, donde hay algunas autoridades también compartiendo. Qué bueno, qué bueno que se viva este ambiente con música para que ellos también se vayan interiorando un poquito más, interiorizando un poquito más con respecto a nuestra fiesta. Porque muchos de ellos, claro, llevan muy poquito, a lo mejor no tienen ni idea ni entienden lo que estamos viviendo acá. Tanta fiesta, tanto feriado. Y obviamente siempre es bueno poder ir acercándonos ahí. Así que un abrazo muy grande también, Daniel. Un abrazo a todos los extranjeros que viven en nuestra región, en nuestro país. Y que disfruten también la fiesta junto a nosotros. Un feliz 18 para todos los que vivimos en este hermoso y largo país. Buen día. Así es, buenísimo entonces. Sí, aprovechemos de disfrutar. Si usted conoce a algún extranjero, invítelo a su casa a disfrutar, a compartir.